Bien, pues vamos a la siguiente parte que es el hexadecimal, tenemos que entender que esa es la única realidad que existe, es decir, nosotros podemos programar en ensamblador, podemos programar en C, podemos programar en C Sharp o en Python, pero el hexadecimal y en última instancia código máquina en binario es la única realidad que existe, es lo único que auténticamente se ejecuta en nuestras máquinas. Por eso es importante el paso que hemos hecho de conocerlo en detalle, de trabajarlo, de entendernos con él, porque ahora cuando trabajemos más arriba, que nos vamos a ensamblador, no vamos a dejar de imaginar y de entender que eso se traduce a código máquina. Y ya sabemos cómo es el código máquina, eso nos va a permitir ahora en el primer paso entender el proceso de traducción del ensamblador, porque si entendemos bien cómo el ensamblador funciona, lo podremos usar mejor. Y esto, os lo digo por experiencia, esto que voy a contaros ahora, y lo mismo que os he contado hasta el momento, puede parecer mucha teoría rollo, pero es que realmente hay una cuestión súper importante que lo noto todos los años, y es que hay errores de concepción en cómo funciona la traducción de ensamblador a código máquina. Eso es lo que quiero que paliemos en esta clase, porque si no, luego a lo largo del curso se ven muchos problemas del hecho de que pensáis que se traduce de una manera, pero en realidad no es eso lo que está pasando. Y entonces programáis pensando que pasa una cosa y eso no sucede y por tanto lo que ocurre hace que no funcione como queréis. ¿Vale? Por eso esto es tan importante, entender el yo voy a programar el ensamblador, sí, pero ¿cómo eso llega hasta donde hemos llegado ahora? ¿Cuál es el proceso que sigue? ¿Cómo lo hace? ¿Vale? Porque hacerlo a mano sabemos, pero nos lo van a hacer a máquina. Es decir, hay un ensamblador por detrás que lo va a hacer él. ¿Cómo lo hace? ¿Vale? Bien, vamos a ello. Cuando yo ya quiero programar en ensamblador ya uso un editor. Ya me voy a un editor normal y corriente, a un sublime, a una cosa de este estilo. ¿Vale? Entonces ya la cosa es un poco más amable, un poco menos gruesa. Yo ahora, por ejemplo, tengo mi game bin, pero yo quiero programar en ensamblador ya uso un archivo de texto y entonces creo un game.es. ¿Vale? Mi game.es lo abro en ensamblador. Mi game.es no tiene nada. Y yo lo primero que quiero hacer en ensamblador es programar, como todavía no sé ensamblador, yo soy un tío del código máquina. ¿Ves qué voy a hacer? Voy a programar código máquina, solo código máquina, y entonces hago así. Esto es ensamblador ya. Lo que pasa es que, como yo sé código máquina, puedo hacer esto. Y esto puedes hacerlo en ensamblador, así, a pelo, pero en ensamblador no pones LDA y estas cosas y tal. No puedo poner esto. ¿Vale? ¿Por qué pongo esto? Ahora lo vais a ver. Entre otras cosas, la ventaja del ensamblador es que esto es un editor de texto que se va a traducir a código máquina, se va a traducir a bytes binarios. ¿Vale? Pero aquí yo puedo poner las cosas de otra manera. Puedo hacer esto, por ejemplo. Y puedo hacer esto. Y entonces ya lo he dividido en tres instrucciones, porque yo ya las veo. Y ya puedo... Esto ya es un poco más organizado, ¿no? Porque aunque sea código máquina, como lo estoy haciendo en un editor, y esto se va a... Ya ahora podré copiar instrucciones una a una en líneas. Sigue siendo código máquina, ¿eh? Eso sí. ¿Cómo traduzco esto a ensamblador? Uy, ensamblador. A código máquina. Bien, en cpctelera lo que usa es en la carpeta de sdcc ¿Vale? Hay un binario y aquí está sd-as-z80. Este es el ensamblador. Ese es el programa ensamblador. El que va a leer vuestros ficheros de texto en ensamblador y los va a traducir. Pero no los traduce directamente a código máquina. Ahora veremos lo que hace. ¿Vale? Yo voy a hacerme un alias, igual que antes. Y esto lo llamaría s-as-z80 para que sea más cómodo y rápido. Si pongo s-as-z80 veréis que hay un montón de cositas. ¿Vale? Lo que se hace en cpctelera normalmente es coger un fichero y se le hace en esto que tengo aquí yo tengo mi fichero game.s que es el que voy a convertir y entonces hago a-s-z80 menos l menos o y menos s game.s Y cuando hago esto veréis que me aparecen un fichero lst un fichero rel y un fichero sim que son básicamente el l el o que es el rel y el punto s Las tres cosas que le he puesto menos l y menos s es para el sim y el list y el otro es el rel ¿Y qué tienen estos ficheros? Vamos a verlo Yo si abro el fichero punto lst que es este fijaos lo que hay aquí Aquí está mi código lo que yo he escrito y ahí está lo que él ha traducido Esta es su traducción Esto es una dirección de memoria y esto es un contenido Aquí pone 0 3e 88 posición 2 porque esta es la posición 0 y esta es la 1 posición 2 32 00 c0 y esto de aquí es porque eso está aquí se hace grap ¿Vale? Eso es el código fuente posición 5 ¿Vale? 2 y 3 bytes que he ocupado 18fe Esa es la traducción Pero esa traducción no va tal cual a código máquina No ha generado un binario En realidad ha generado esto que es un fichero punto rel ¿Vale? Este fichero punto rel es un pseudo binario Esto es lo que estáis acostumbrados a ver cuando programáis el punto o Solo que aquí se llama punto rel ¿Vale? Esto es un fichero intermedio No llega a ser binario sino que contiene binario y alguna cosa más Aquí en donde veis la t ¿Vale? En esta línea de t es la traducción ¿Vale? En la línea 0 ¿Vale? Posición 0 tiene todo esto como traducción Esto de r lo que simboliza es lo que se llaman símbolos relocatable que son relocalizables ¿Qué significa esto de símbolos relocalizables? Vosotros cuando programáis no programáis en un fichero ¿A que no? Programáis en muchos ficheros ¿Sí? Me habéis visto que yo acabo de traducir y he traducido un fichero Los ficheros se traducen uno a uno Siempre Como se traducen uno a uno cuando estamos traduciendo uno no tenemos ni idea de lo que hay en los demás ficheros Si yo quiero hacer un programa en el que en un fichero tengo una cosa y en otro tengo otra y desde un fichero uso la que hay en otro fichero los ficheros al final se juntan en un único programa que lo hace el linker El linker es el que junta ¿Vale? Pero en esa traducción que hay ahí él tiene que saber algo para que luego el linker pueda juntar y desde un fichero saltes a una función que está en otro y cosas así ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Lo hace con esto Si yo aquí por ejemplo le hubiera dicho quiero que llames a una función que está en otro fichero él aquí habría puesto la llamada que es cd ¿Vale? Si ya sabéis el opcode para hacer un call es cd pero la dirección que aquí ya está puesta a mano por mí el c0 cero cero la hubiera dejado a cero hubiera puesto dos ceros y aquí abajo en la r hubiera marcado esto de aquí hay que relocalizarlo para decirle al linker oye esto de aquí no sé dónde está el usuario me ha dicho que es el símbolo llamado tal cosa como por ejemplo el nombre de la función ¿Vale? sum esto es el símbolo sum la función de suma cuando lo linkes pon la dirección para eso sirven estos ficheros intermedios para que podamos tener el código separado y luego él cuando junta lo que hace es parchear eso que se ha quedado a medias eso que en un fichero no sabe dónde está porque está en otro lo marca y cuando el linker junta dice yo sé dónde está esto está en la posición tal llama aquí por eso además aquí ahora esto no está en ninguna posición de memoria está en la cero porque todos los ficheros cuando se se ensamblan se ensamblan todos en la posición cero salvo que le indiquemos explícitamente que eso se puede hacer decir que una cosa es posición absoluta pero esto es lo que se llama posición relativa yo estoy en la posición cero y luego el linker dirá estos siete bytes los voy a poner detrás de estos diez con lo cual esto que pone aquí posición cero en realidad va a ser la posición cien y entonces es cuando todo se reubica se recoloca ¿vale? por eso funciona así entonces esto es lo que produce y esto el sim son los símbolos ¿vale? que son nombres asociados a valores que es lo que luego utilizará el linker para decir ahora junto este con este y este con este ¿vale? esto es una tabla simplemente vale esto es para que tengáis una idea de lo que nos produce como salida el ensamblador genera los bytes pero no directamente en un binario sino que en ese representación intermedia punto rel ahora de ahí hay que llegar al binario ¿cómo llegamos desde aquí al binario? ¿cuál sería el siguiente paso? ¿qué es el siguiente paso que tenemos que hacer con esto? lo he dicho no sé si si os habéis quedado con la copla ¿cuál es el siguiente paso? el linker hay que llamar al linker tenemos una representación intermedia tenemos que decir al linker cógete esta representación intermedia y generan un binario después de enlazar ¿vale? aunque solo sea un fichero quiero decir lo enlaza lo único es que lo convierte directamente a lo que toca el linker normalmente va integrado con nuestro propio compilador ¿vale? podemos llamarlo directamente pero se le suele llamar desde el compilador cuando llamáis a gcc o llamáis a celang directamente está ahí el linker le podéis pasar y lo hacéis le pasáis los .o para que linke estáis llamando solo al linker ¿vale? cuando le pasáis los .o aquí pasa lo mismo yo tengo en cpctlera el sdcc el binario el binario de sdcc ¿vale? este es el compilador y el compilador hace de linker y entonces yo puedo hacer sdcc game.rel pero si hago solo así no va a funcionar muy bien primera cosa que nos dice oye tú yo tengo que enlazar esto pero ¿y el main? ¿dónde está main en tu programa? no hay main fijaos además el símbolo que es con un subrayado delante porque es como lo hace c ¿vale? c los símbolos globales les pone un subrayado delante por eso main lleva un subrayado delante ¿vale? entonces necesito para que me enlace el linker que haya un global llamado main si no hay un global llamado main esto no enlaza porque eso es lo que indica cuál es la posición de ejecución ya sabéis que necesito una posición de carga y una de ejecución ¿quién indica la de ejecución? main luego hay que definir main y lo defino con doble dos puntos para indicar que es global ¿vale? esto es lo mismo que si hago esto en este ensamblador estas dos cosas decir el símbolo main es global y poner main con dos puntos o ponerlo solo así ambas cosas son equivalentes acabo de definir un símbolo global entonces ahora volveré otra vez a ensamblar y ahora vuelvo a linkar ahora he linkado pero ojo si el linko así solo que veréis que ahora me salen más cosas me sale un fichero de cómo ha linkado me sale esto que es el binario resultante ¿vale? el binario en formato de intel llamado IHX ¿vale? esto es un binario ahora veréis que es un binario ahora lo veréis ¿vale? y estos son los símbolos el map y el punto noi que además veréis muchos vídeos que eso se usa mucho ¿vale? por ejemplo si abro el game map veréis que esto suele ser muy útil porque aquí hay un montón de símbolos con sus valores algunos que son del compilador y no nos interesan pero luego hay otros como por ejemplo ¿dónde está main? main está en la posición 2.0 y de repente aquí hay un clock y un exit ¿por qué hay un clock y un exit? bueno pues hay un clock y un exit que dice que están definidos en el módulo CRT0 ¿veis aquí que pone módulo CRT0 y main no pone módulo porque nosotros no hemos definido que main perteneja a ningún módulo? esto es que ha linkado dos cosas ha linkado lo que yo le he dado con una cosa un módulo llamado CRT0 es decir no me ha metido mi código solo ha metido más cosas vale yo no quería eso el CRT0 es un fichero estándar que se suele meter porque SDCC es un compilador para embebidos y en los embebidos normalmente tenemos una ROM y una RAM y entonces cuando arranca el sistema hay que hacer en ROM una serie de cosas como por ejemplo todo lo que queramos que sean variables con un valor inicial hay que cogerlas de la ROM y copiarlas a su posición en RAM porque en RAM no estarán pero estarán en la ROM procesos como esos hay que hacerlos antes de llamar a main todos esos procesos que hay que hacer antes de llamar a main se hacen en el módulo CRT0 pero nosotros no queremos que se haga nada de eso nosotros en Amstrad no tenemos ROM entre comillas que decir nosotros no estamos haciendo una ROM hay la ROM del sistema pero nosotros solo tenemos RAM nuestro juego solo va en RAM no queremos ese CRT0 pero es que además hay otro problemilla en esto que hemos puesto y es que si ponemos esto así la salida no va a estar en código Z80 porque no eso lo hemos dicho ese DCC permite compilar para distintas máquinas entonces le tengo que decir que quiero que sea para el Z80 ¿vale? y que no quiero que me ponga el CRT0 porque no quiero que me añada eso no lo voy a usar para nada además me molesta ¿vale? ahora me da un warning que no pasa nada pero este warning ya me habréis visto en algunos vídeos decirlo que oye es que no no hay área de datos ahora os explicaré lo que son las áreas más adelante no os preocupéis ¿vale? es un warning de momento no le vamos a prestar mucha atención ahora veréis que lo que ha generado el map ¿vale? si ahora me voy al map ahora veréis que en mis valores solo está main pero sigue habiendo algo un poco está en 200 ¿por qué está main en 200? ¿yo quiero main en 200? ¿no es verdad? lo quiero ¿dónde lo quiero? ¿dónde quiero que esté main? en 4000 ¿vale? entonces hay que decirle que queremos que main esté en 4000 si no le decimos que queremos que main esté en 4000 pues evidentemente algo no va bien bien en SDCC hay que no recuerdo el valor exacto pero es hay que decirle que el código ¿vale? que es si no me equivoco es el esto es el nombre del code ser hay que ponerle que el código esté en 4000 code lock esto es ¿vale? lo veis ahí hay que ponerle menos menos code lock para decirle dónde está localizado el código ¿vale? así que hay que añadirle también que nuestro código está en la 4000 ¿vale? o sea que donde empiezan los bytes es la posición 4000 y ahora sí con todo esto que hemos hecho veis que ahora sí el código está en 4000 main está en 4000 ¿vale? y ahora veremos el aspecto como os decía que tiene lo que nos ha generado como binario que es el IHX este es el IHX el formato binario de Intel porque es un binario en texto ¿vale? o sea esto que veis ahí es una representación binaria que podéis identificar que es binario porque identificaréis nuestro código ¿vale? nuestro código que empieza aquí todo ese código tiene algo aquí al final que no es nuestro ¿vale? como señalizando el final de esta línea tiene cosas aquí al principio indicando dónde van y cosas de ese estilo esto hay que convertirlo todavía a otro formato binario mágico esto ya es menos relevante pero hay que convertirlo para poder llegar hasta nuestro binario y todos estos pasos que estoy haciendo aquí a mano se van a hacer automáticos cuando uséis TPC Telera pero tenéis que tener en cuenta que pasa todo esto ¿vale? entonces siguiente parte ese IHX hay que convertirlo a otro formato y eso se hace con una utilidad que tiene TPC Telera que se llama X to BIM ¿vale? hexadecimal a binario esta utilidad X to BIM le decimos que el byte de padding es cero en el game.ihx ¿vale? esto es para decirle que el relleno que nos meta tiene que ser ceros cuando convierta ¿vale? al convertir los rellenos pueden ser lo que queramos yo creo que los rellenos sean cero y esta salida si algunos habéis utilizado CPC Telera en algún momento la habréis visto y si no a partir de ahora os fijaréis en ella esta salida es la salida del X to BIM cuando convierte el IHX que hemos generado con el compilador a binario que ahora sí este binario veréis que está aquí si no me equivoco game bin ya está generado a las 6 y 11 y este game bin que hemos generado ya es el binario nuestro definitivo que si lo vemos con XDoom veréis que es todo esto para llegar a que nuestro programa esté en el binario y por supuesto falta el último paso que ya sabemos cómo se hace que no lo voy a repetir que es el CPC to CDT que nos lo conviene nos lo mete o sea nos lo mete en el CDT que ojo si no borro primero el CDT lo que va a hacer es añadírmelo porque el CDT es una cinta como cinta se pueden añadir ficheros entonces no quiero que me lo añada a continuación sino que me cree uno nuevo y ya está estos son todos los pasos desde el ensamblador hasta el binario y en todos esos pasos hay una parte importante solo hemos hecho un fichero pero podríamos haber hecho más de uno podríamos haber hecho dos tres y los haremos entonces tenéis que tener en cuenta que aquí es cada fichero que nosotros hagamos tendremos fichero uno fichero dos fichero tres cada fichero va a pasar por ASZ80 ¿vale? todos van a pasar por ASZ80 individualmente ¿vale? todos individualmente se convertirán al fichero x.rel ¿vale? aquí será el uno, dos, tres se convierten a rel como habéis visto todos estos rel de aquí luego después se los pasamos al compilador juntitos a SDCC que produce el IHX ¿vale? este IHX es el que se convierte a binario y este que no me queda más espacio por aquí este es el que finalmente se introduce en el CDT o en el DSK ¿vale? porque este podemos tener fichero de disco también cpctlera os crea un snapshot de la memoria donde ya lo ha puesto en la RAM en la posición que quedará justo después de cargar el CDT ¿vale? pero este es todo el proceso nosotros habíamos empezado haciéndolo todo a mano directamente yéndonos a la RAM y escribiendo y esto es todo lo que hay ahora súper importante en este proceso es esta parte los ficheros se ensamblan por separado por eso nos hacen falta los includes ¿para qué sirven los includes? un include y esto lo he dicho muchas veces pero quiero que lo tengáis muy claro un include lo único que hace es un copypaste cuando nosotros ponemos include en un fichero eso se va a procesar antes de ensamblar lo que hace es ponemos include fichero f1.h entonces él coge el fichero f1 y lo copia ahí y después se lo pasa al ensamblador ¿vale? eso es lo que hace por eso los includes lo único que hacen es copiarnos una información que usamos en varios sitios para no repetirla ponemos en un fichero de cabecera una información que la vamos a utilizar en varios ficheros y en los demás ponemos include ¿vale? esa es la idea de un include después esto para que ensamble no hay problema pero para que linke lo que tenéis que tener cuidado es que el linke nos dará errores si en un sitio decís que llame a una función y en otro lado no existe os dará no encuentro esta función ¿por qué? porque en el ensamblador vosotros podéis decirle esta función es global y el ensamblador cuando hace este paso genera un rel pensándose que esa función existe como habéis dicho y como os he explicado poniendo dos ceros diciendo el linker ya se encargará de rellenar esa llamada yo solo sé que eso existe cuando el linker llega dice oye pues esto tú pensabas que existe no existe error del linker ¿habéis tenido errores de linkado alguna vez? ¿sabéis lo bonitos que son los errores de linkado? son preciosos porque no dicen nada de información de dónde está el error y no lo dicen por esto porque cuando hemos llegado aquí la información que había ahí se ha perdido no te pueden decir de qué fichero viene te dice oye estoy ensamblando algo o sea estoy linkando algo y aquí dice que debería de haber una función zoom y no la encuentro en ningún sitio pues esto es todo lo que nos dice hay que tener cuidado con esos errores vale visto esto ahora es cuando podéis entender mejor si yo esto lo transformo en esto decidme algo que no entendáis por ahí en el chat alguien dice jr punto aquí en clase nadie se atrevió a decirme que no entiende lo que es jr punto ¿qué puede querer decir jr punto? salto infinito salto a sí misma punto es a sí mismo sí y no ¿vale? ahora os voy a explicar con lo que hemos visto lo voy a ensamblar ¿vale? y entonces veréis si lo ensamblo me vengo aquí y abro el ficherito que me genera el ensamblado que es el punto rel ¿vale? aquí veréis que lo que me ha generado es lo mismo exactamente que teníamos ¿vale? con lo cual he hecho el mismo programa pero si me vengo al LST que es donde me dice qué ha hecho para ensamblarlo veréis que bueno todos los comentarios que he puesto aquí arriba pues simplemente no los ha traducido por nada son comentarios los ha ignorado a continuación veréis main y fijaos que main pone 0 ¿qué puede significar esto? que ha traducido main por 0 ¿qué puede significar traducir main por 0? y jr punto es exactamente lo mismo que en winape jr dólar solo que este es otro ensamblador no es el de winape que calcula la posición en la que está y calcula cuánto tiene que saltar vale alguno de vosotros que estáis aquí presentes pensáis que esto tiene un significado lo de poner 0 donde pone main ¿qué es main? no es una función es una etiqueta correcto ¿vale? nosotros llamamos main a toda la función pero esto esto en sí mismo es una etiqueta ¿qué son las etiquetas? no me gusta esa definición no son áreas va bien pero más precisión una etiqueta es una dirección de memoria con un nombre correcto es el nombre que le hemos puesto a una dirección de memoria por tanto aquí lo que él me está diciendo es tú estás llamando main a 0 ¿por qué 0? ¿por qué no 4000? ¿por qué 0? porque estamos todavía en el primer paso de la traducción y estamos traduciendo un fichero y se ha traducido relativo a sí mismo el fichero empieza en 0 al principio y luego después se va a 4000 cuando en el linker le decimos quiero poner el código en 4000 el código solamente es esto no hay nada más por tanto el primer byte va a 4000 pero cada fichero se traduce siempre relativo a sí mismo empezando en 0 de modo que como este es el primer símbolo del fichero está en la primera dirección de memoria de este fichero si luego estos bytes van a parar a la posición 8000 ese 0 será 8000 pero de momento ese 0 es el principio de este fichero por tanto main como está al principio es 0 y esto ya os da una idea de cómo funciona el ensamblador el ensamblador va de arriba a abajo traduciendo y lleva un contador interno de dirección de memoria lleva un contador interno cuando he llegado aquí y voy a traducir cuánto vale main ese contador interno de dirección de memoria vale 0 por tanto main vale 0 vale lo que valga el contador de memoria actual de por dónde voy cuando llego a la siguiente dirección de memoria que es aquí sigue siendo 0 es decir esta dirección y esta son la misma porque main no ha creado ningún código aquí no hay código no hay bytes en la memoria poner main no genera nada en la salida las direcciones de memoria las etiquetas no existen en el código máquina solo existen en nuestro mundo de piruleta del ensamblador donde podemos hacer magia y poner etiquetas pero en el código máquina no existen las etiquetas por eso ahí no hay nada en el código máquina solamente que el ensamblador dice bueno pues yo a partir de ahora donde vea main pongo 0 que es lo que es así vengo aquí y sigo estando en la dirección 0 y veo lda,88 ¿cómo se traduce esto en código máquina? 3e,88 por tanto genero 2 bytes que van a ir al binario final en la posición 0 y en la posición 1 mi contador aumenta ya estoy en la posición 2 si yo ahora aquí abajo pongo una etiqueta la etiqueta valdrá 2 porque ya llevo 2 bytes emitidos al binario ¿vale? llego a la siguiente instrucción y la siguiente instrucción es la 32 ¿por qué? porque estoy metiendo en una dirección de memoria el contenido de A meto en la instrucción 32 y veréis que aquí yo he escrito la dirección de memoria en el orden normal que nosotros manejamos y él ya me hace el Little Endian porque él está generando código máquina mientras que yo estoy escribiendo en ensamblador en ensamblador me puedo permitir el lujo de poner las direcciones bien en el código máquina son Little Endian esto es súper importante meterlo en la cabeza código máquina es único cualquier procesador Z80 su código máquina es siempre el mismo no puede haber diferencias en el código máquina en Z80 sea un Amstrad un Spectrum un MSX o cualquier máquina que llegue un procesador Z80 pero el ensamblador puede ser totalmente distinto en el ensamblador podemos poner podemos poner Evada Kedabra si queremos ¿vale? da igual yo puedo hacer una macro que se llame así y luego él la traducirá por lo que tenga que traducir código máquina es único el ensamblador no y de hecho veréis diferencias entre este ensamblador y el de WinApe son distintos hay ligeras diferencias aunque se parezca mucho entonces aquí traducimos esto y sale eso 3 bytes que es lo que esto ocupa por tanto 2 más 3 5 la siguiente cosa va a la dirección 5 traduzco JR punto y aquí es donde viene lo que vale punto punto es el valor del contador que yo llevo ahora mismo de dirección de memoria con lo cual yo lo que estoy poniendo es JR 5 que es lo que vale punto cuando estoy aquí y esta es otra diferencia entre el ensamblador y el código máquina en ensamblador yo cuando pongo un salto pongo a donde quiero saltar en código máquina si estoy haciendo un salto relativo tengo que poner la dirección relativa el desplazamiento desde esta posición hacia donde quiero saltar que es menos 2 menos 1 menos 2 vale para llegar al 5 que es lo que he puesto aquí aquí he puesto JR 5 porque este punto representa exactamente el valor de la dirección de memoria donde estoy ahora y eso lo podéis ver porque es totalmente equivalente a que yo haga esto cuando yo pongo esto DDD valdrá 5 y este JR es a la dirección 5 lo vais a ver ahora que traduzco en un momentito y ahí veréis que ahora DDD vale 5 como veis ahí y al poner JR DDD estoy haciendo un JR a la dirección 5 pero como JR es relativo menos 1 menos 2 para llegar a 5 vale ¿se entiende el proceso de traducción? es súper importante que lo tengáis presente o sea esta clase la he dedicado entera a esto para que tengáis presente el proceso de traducción y que eso emite bytes pero ojo hay cosas que no emiten bytes yo en este ensamblador puedo crear constantes y cuando hablamos de constantes muy a menudo es que es una constante pero no pensamos en las diferencias entre el ensamblador y el código máquina siempre vamos a producir código máquina pero hay cosas que solo viven en el ensamblador las etiquetas solo viven en el ensamblador cuando se traduce al código máquina solo hay direcciones de memoria no hay etiquetas ¿vale? lo mismo pasa con las constantes si yo quiero hacer esto ¿vale? yo puedo hacer esto ¿vale? y también puedo hacer esto puedo hacer esto tal cual sin ningún problema y si ahora ensamblo veréis que no de error y cuando me venga aquí veréis color igual a 0x88 y fijaos esto no me lo pone aquí me pone aquí ¿por qué? ¿por qué está ahí y no hay? ¿cuál creéis que es el motivo? de que esté aquí y no hay luego lo sustituye sí pero ¿por qué? cuando yo hago esto él lo pone aquí que ojo esto no significa que él haya escrito 0x88 en el binario resultante porque lo que él escribe en el binario está aquí no hay ¿vale? no ha escrito nada en el binario al traducir esto sino que ha dicho 88 y eso es lo que está diciendo es que color vale 88 pero lo pone aquí y no allí y es porque esto no es la dirección de memoria actual donde estoy procediendo esto es un valor que yo le he asignado a color y que es un valor absoluto no es relativo es absoluto mientras que esto es un valor relativo de dirección de memoria los dos son símbolos pero no son exactamente iguales no es una constante que yo he definido con un valor concreto esto es una dirección de memoria que se define en el momento en que yo traduzco ¿vale? no es exactamente igual hay ligeras diferencias ¿vale? como veis luego después si bajo vais a ver que efectivamente donde pongo ldvmem él me lo traduce por el c000 y donde he puesto el ldcolor me ha puesto el 88 ¿vale? así creo constantes que son algo que vive aquí en el ensamblador no vive en el código máquina todo esto hay que hacer esa transformación lo mismo si creo macros ¿vale? yo puedo crear una macro que esto es una macro y las macros lo que son es una sustitución que se realiza antes de ensamblar cuando él encuentre en mitad del código algo que ponga draw pixel esto coma esto él lo traducirá por lo que pongamos nosotros aquí dentro y de hecho yo lo que voy a hacer es esto ¿veis ya por dónde va? ¿se entiende lo que acabo de hacer? vale vamos a ver si funciona no se queja y ahora vamos a ver cómo él ha traducido esto fijaos yo aquí pongo macro ¿lo veis aquí? que aquí está la macro definida ¿vale? o para ser exactos esto es lo que se llama la declaración de la macro porque definir es crear cosas esto simplemente es decirle al ensamblador oye cuando tú veas draw pixel pon esto y entonces esto no genera ningún código como veis aquí yo creo una macro y eso no genera ninguna salida la salida se genera cuando voy más abajo y entonces él se encuentra draw pixel ¿vale? él se encuentra draw pixel vmem coma color y entonces genera esto esto de aquí es generado por la macro porque si os fijáis ya no está en mi código yo aquí en mi código ya no tengo ese ld está en la macro ¿qué ha hecho él? cuando ha encontrado esto a la hora de traducir lo que ha hecho es expandirlo por esto de aquí sustituir eso por esto y después ensamblar ¿vale? así que es lo que ha hecho al llegar aquí ha visto draw pixel y en la posición cero ha expandido todo esto que es lo que contiene draw pixel y todo esto son herramientas que tenemos en el mundo del ensamblador que nos van a facilitar la vida y nos van a permitir hacer maravillas que no hacemos fácilmente en código máquina pero no olvidemos que podemos meter código máquina a mano es decir yo puedo poner draw pixel y en vez de poner este jr de aquí yo puedo poner aquí directamente esto porque va a producir exactamente el mismo efecto eso que el jr él va traduciendo y cuando llega aquí escribe un 18 y escribe un fe en el código máquina resultante y si yo hubiera puesto un jr punto hubiera escrito un 18 y un fe es exactamente lo mismo él traduce y genera bytes de código máquina o yo le digo generame este byte directamente este que yo quiero que generes aquí de modo que si habéis llegado algunos al nivel 3 habréis visto en algún momento que decimos vamos a usar una variable vamos a usar una variable en realidad el concepto variable tampoco existe el concepto variable es un concepto de matemáticas que hemos heredado en informática variable es matemáticas no es informática nosotros le llamamos así ¿por qué? porque a las incógnitas en matemáticas se le llama incógnitas en una ocasión y si no son variables ¿sí? por eso lo hemos heredado pero es que realmente lo que nosotros queremos decir es un valor que almacenamos en la memoria y que lo hacemos cambiar un valor que almacenamos en la memoria tiene que estar en la memoria ¿cómo pongo yo un valor en la memoria? pues como estaba haciendo ahora yo pongo db 0 0 y eso hará que antes de todo esto él genere un 0 0 ese 0 0 se mete en el binario se mete en el CDT se carga a la RAM y por tanto en esa posición habrá un 0 como yo sé que en esa posición hay un 0 puedo escribir en él porque si en vez de escribir en esa posición escribo en esta de aquí abajo me cargo el código el código también está en la RAM si escribo encima de él me lo cargo ¿vale? por eso es lo que hago pongo un 0 y yo sé que ese 0 lo puedo usar para cosas y para usarlo le pongo una etiqueta porque así sé con esa etiqueta en qué posición de memoria se ha generado ese 0 para acceder a ella y cambiarlo ¿vale? si en vez de poner un 0 pongo un 88 y luego lo que pongo aquí es este draw pixel lo voy a quitar ya ¿vale? para que sea más cómodo y entonces pongo lda coma a que va a quedar muy bonito a ver lo voy a llamar de otra manera porque si no queda raro ¿vale? y aquí vmem ¿vale? ahora lo que tengo es un valor de color que lo tengo almacenado en la RAM lo leo aquí a la A que es el el registro y lo escribo en la memoria de vídeo en otra posición ¿lo llamamos variable? sí lo llamamos variable pero ojo no os dejéis engañar por el concepto tenemos muy interiorizado el concepto de variable como una especie de símbolo donde metemos cosas y que cambia pero en realidad lo único que existe es RAM donde cambiamos valores cuidado con eso porque en muchos años he visto y pasa en el curso de ensamblador que por llamar a eso variable mucha gente se confunde solo por llamarlo variable porque quien ha programado antes y coge un código de alto nivel c, csharp, python lo que sea y está acostumbrado a usar variables cuando yo digo que esto es una variable se confunde y deja de interpretar que esto es una etiqueta deja de interpretar que esto no hace más que escribir un byte en una posición de un binario que luego va a la RAM eso queda como detrás del concepto variable y no hay que dejar que eso pase porque si no nos confundiremos meteremos la pata ¿vale? todo esto hay que tenerlo claro fijaos ahora que cuando yo traduzca esto a ver que no estoy mirando el chat tiene alguna desventaja la macro porque si no podemos crear nuestro lenguaje de mayor nivel las macros no tienen ni desventaja como tal quiero decir tienen ventajas e inconvenientes una macro es una sustitución y de hecho las macros ya las habéis utilizado no en ensamblador pero si habéis usado un c define genera macros define no es una constante es una macro es cuando veas esto lo sustituyes por esto solo es una presustitución desventaja de las macros el problema es cuando fallan cuando hacéis una macro eso hace una sustitución agnóstica que se llama las macros no saben ensamblador las macros solo es tú ves esto lo sustituyes por esto otro y si este otro que le habéis puesto ahí es la letra de una canción os la pondrá en mitad del código y cuando el ensamblador vaya a ensamblar dirá no entiendo nada vale o sea la macro es agnóstica podéis poner lo que queráis aunque esté mal vale luego después os dará error no la macro sino el código que la macro ha generado vale por eso es importante que conozcáis los ficheros LST porque cuando una macro falla vais a tener que ir ahí a ver qué sustitución ha hecho y qué error ha causado porque el 88 de X lo pones directamente y el de color lo pones con 0X vale porque me he equivocado simplemente he puesto 88 y no es que lo ponga de una manera o de otra no sé qué he hecho ahora a ver que no me deja escribir ahora si yo pongo esto y si pongo esto vale porque lo estáis preguntando en el chat no es lo mismo vale simplemente me he equivocado quería ponerlo de abajo y ahora pongo los dos para que lo veáis vale porque voy a ensamblar vale y entonces veréis en el ensamblador la diferencia entre uno y otro en el byte que emite en memoria está claro que no es lo mismo ¿no? esto es 88 en decimal esto es 88 en hexadecimal como la salida es en hexadecimal 88 en hexadecimal es 88 en hexadecimal pero 88 en decimal es 58 en hexadecimal vale cuidado con eso ya habéis visto que simplemente estoy hablando o contándolo y se me ha escapado pues ya esto va a pasar vale os va a pasar pero bueno aquí veis que es fácil de ver el error vale por tanto esto era así y esto es propio de este ensamblador vale en muchos otros ensambladores esto se pone de otra manera en winap se pone así aquí creo que también deja vale si queréis poner en este ensamblador creo que también no no le gusta vale le gusta así el otro se pone con el ampersand para decir que es hexadecimal aquí no vale y lo mismo que lo pongo así puedo hacer esto como este color vale 88 en hexadecimal puedo ponerlo aquí y ya está y se ensambla y como veis podemos combinarlo de una manera o de otra vale tenéis ya con esto un digamos una introducción fuerte al tema de cómo va el ensamblador y cómo va la traducción solo queda un detalle que lo veremos más adelante poco a poco y es el tema del linker de múltiples ficheros vale pero bueno también tenéis en los primeros vídeos de años anteriores alguna referencia a esto y ahí os explico también el tema del linker dime la macro qué que si la macro no puede crear duplicidad de código quiere decir que cada vez cada vez que sustituye una macro vuelve a generar lo que la macro genere o sea si yo uso la macro tres veces vale eso es otra potencial desventaja de las macros según para lo que queráis usarla vale si yo aquí hago imaginemos draw pixel y pongo en 0x c 0 0 0 pongo 88 y ahora hago así y hago draw pixel draw pixel draw pixel y escribo en el 1 y en el 2 y escribo 80 y 0 8 por ejemplo vale si yo ahora esto lo ensamblo veréis que básicamente lo que me va a hacer es que cada draw pixel me ha generado ld a coma lo que sea ld 0x 0 0 ld a coma lo que sea está generando una sustitución de código es como si yo hubiera escrito tres veces a mano y hubiera hecho copy paste solo que claro a ver la ventaja de la macro es que yo leo esto y es como bastante más claro lo que estoy haciendo es bastante más evidente pero eso está generando código cuidado esto me ha generado tres veces el código si yo esto de aquí en vez de ser dos líneas fueran 20 aquí habrían 60 y a lo mejor me tengo que plantear en vez de una macro una función para pasarle parámetros y que sea más cómodo eso depende de lo que penséis hacer en algún momento es más útil generar macros y en algún otro momento es más útil hacer funciones cada cosa para lo suyo vale como iba diciendo ya tenemos claro cómo funciona esto vale antes de acabar hoy con todo esto vamos a hacer una una pequeñita cosa vale que esto todo lo hemos hecho a mano vale todo esto lo hemos hecho a mano y ya hemos visto los ficheros que se generan y tal todos estos ficheros en cpctelera se generan en la carpeta obj de modo cuando compiléis y ensambléis con cpctelera todo esto va a parar la carpeta obj y podéis mirarlos ahí mirar el punto map mirar los lst mirar las cosas para saber qué ha pasado durante un ensamblado ahora que ya los entendéis ya podéis mirarlos vale y y y y y y y y